Hola amigos de CompuRespuesta, en el día les voy a enseñar cómo habilitar el editor de directivos de grupo de nuestro Windows 11 Home Version También aplica para nuestra versión de Windows 10 Home Se lo voy a enseñar de una forma fácil, paso a paso y con una metodología muy clara Por favor no olvides suscribirse a nuestro canal, darnos un like y dejarnos tus comentarios en la sección de abajo Bueno, muchos se estarán preguntando, bueno y qué es eso de editor de directiva de grupo Esto es una aplicación o un programa que tiene Windows para que el usuario pueda hacer sus cambios a las configuraciones que él desea Lo vamos a dejar en esa simple razón, listo? Bueno, para comenzar el proceso de activación de este editor de directivos de grupo Vamos a ir básicamente a nuestro escritorio y le vamos a dar clic derecho Y vamos a ir a la opción que dice nuevo Una vez nos encontremos ahí, vamos a la opción que dice documento de texto Ahora le vamos a colocar, de la última parte le vamos a colocar el nombre Entonces, qué vamos a hacer? Vamos a abrir el archivo, le vamos a dar doble clic Lo abrimos, sí? Y ahora, entonces van a ir al link que les dejo en la descripción y van a copiar el código, listo? Bueno, una vez abran el link que les dejo en la descripción del video Van a copiar estas instrucciones y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar copiar Ahora, volvemos a nuestro archivo de Notepad, listo? Y le vamos a dar clic derecho y lo vamos a pegar, listo? Una vez lo encontremos pegado, vamos a ir a la opción que dice archivo Y le vamos a decir guardar como Listo, una vez nos pregunté dónde queremos guardarlo Vamos a decirle que lo guarde en el escritorio Y por nombre le vamos a colocar el siguiente nombre Vamos a colocarle group Policy Y lo más importante es decirle punto BAT Y le vamos a decir guardar Listo, una vez ya se encuentre guardado Vamos a cerrar esta ventana Y lo que vamos a ir es a este archivo que me lo creo Le vamos a dar clic derecho Y le vamos a decir ejecutar como administrador El computador nos va a preguntar que si queremos que hagamos unos cambios Y le vamos a decir que sí Entonces se lo va a empezar a cargar Esto es un proceso muy sencillo, muy rápido Un par de segundos Y ya les voy a mostrar el resultado final Como podemos observar ya nos dice que presionemos una tecla Para continuar Y le vamos a dar enter Listo, cualquier tecla que tú quieras Listo Listo Y él se cierra automáticamente ¿Se acuerdan que al comienzo nos salía el siguiente error en la pantalla Cuando digitamos el siguiente comando? Bueno, les lo voy a mostrar ahora Entonces, ¿Cómo vamos a digitar nuevamente el comando? Vamos a darle clic derecho sobre el botón de inicio de nuestro Windows 11 Y vamos a decir ejecutar Vamos a digitar el mismo gpdiv.msc Antes nos ha leído un error Vamos a darle ahora a aceptar Y como podemos observar ya nos activó el editor de directivas de grupo local Bueno amigos de Grupo Respuesta es un video muy práctico Muy muy práctico Pero muy sencillo Espero les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad Por favor, no olvides que esto solo se necesita activar para las versiones de Home Windows 10 o Windows 11 Solo Blast Home En las profesionales ya viene activado por defecto Bueno amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!